Comprar el maíz, y tan carísimo que está hoy, si uno no tiene el piso para comprar, no se compra. Y eso es lo duro para uno. Aquí no es fácil poder comprar una provisión, una canasta, porque aquí estamos en un lugar que somos pobres. Aquí lava su ropa, aquí están los lavanderos de piedra. ¿Qué tal? Buenos días a todos los suscriptores del canal Nueva Visión INT. Pues es un placerazo enorme para nosotros saludarles desde acá del cacerío Huizcoyolar. Vamos a visitar a una familia por primera vez que de verdad necesita la ayuda, ya que son bastante vulnerables. También amigos, ahí agradecemos a un suscriptor de la plataforma TikTok, que él se ganó lo que es esta ayuda. Y como un joven de buen corazón, decidió ahí donar a una familia necesitada. Así que usted acompáñanos para que vea la situación que vive esta familia. Bueno amigos, como pueden observar, nosotros ya nos estamos dirigiendo ahí para la casa de Doña Camila. Así que vamos a agarrar por un camino. Así que espero que ustedes nos acompañen hasta el final de este video. Bueno, como pueden observar, nos toca agarrar este camino para llegar ahí donde Camila. Así que amigos, para usted que va a ver este video ahí, déjenos su like, su comentario y de qué le parece la forma de estos videos sociales. Bueno mi gente, nosotros seguimos avanzando, ya que queda un poco largo. Y como pueden presenciar, no hay entrada a moto, así que nos toca caminar. Bueno mi gente, vamos a observar un lugar donde la mayoría de gente de este cajería huiscoyolar, venían a jalar el agua, bueno y también comentarles que ya Doña Camila todavía hace uso de este pozo. Aquí pueden observar que aquí lava su ropa, aquí están los lavanderos de piedra. Bueno amigos, como pueden presenciar este pozo, Doña Camila y su familia todavía hacen uso de este pozo. Ellos de aquí consumen el agua, ya que no cuentan con un proyecto y tampoco tienen energía eléctrica. Es por eso que ahí agradecemos al joven suscriptor del TikTok. Él tiene ahí como 5 estrellas, ahí le enviamos un saludito muy especial. Y gracias por ceder la ayuda ahí a una persona así como Doña Camila. Sabemos que Dios se lo va a multiplicar en gran manera. Bueno, para la mayoría de personas que están allá en el extranjero, este pozo les va a hacer recordar mucho de su infancia. Así que ahí van a hacer ese recordatorio, todas las personas que venían aquí a jalar agua, ahí pueden presenciar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vamos llegando allí a la casa de mi familia. Bueno amigos, ya vamos llegando por acá, aquí con Doña Camila. ¿Cómo está Doña Camila? Así un poco bien. ¿Y la venimos a visitar? Bueno, bueno, bueno. Bueno. Dentro. ¿Aquí viviste? Sí. ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! A este joven que le envía lo que es esta ayuda Comentarles que como Don Elías siempre Él realiza actividades dinámicas Ustedes creo que vieron ahí el sorteo que él hizo de 50 dólares Entonces este suscriptor de ahí de la plataforma de TikTok Él fue el ganador Y vean amigos el gran gesto y el gran corazón de este joven Que le dijo a Don Elías que seleccionara una persona De bajos recursos económicos Y es como Don Elías seleccionó a Doña Camila De acá del caserío Huizcoyolar De la comunidad de San Antonio Vados Doña Camila posee muchas necesidades Ya que ella no cuenta con energía eléctrica Como pueden observar amigos Si la vivienda es bastante vulnerable Pero el día de hoy siempre Dios bendice a esas personas Como lo es este joven que lo puede encontrar ahí en TikTok Como cinco estrellas Él cedió darle esta bendición de Dios ahí a Doña Camila ¿Qué tal Doña Camila? Así un poco bien Pues me siento muy alegre De verme visitado Y yo le doy gracias a Dios Que Dios me ha bendecido Yo no sabía este día Que la bendición me iba a llegar aquí a la casa Pero como dicen así eso Lo que Dios hace Nadie lo puede deshacer Entonces sí, gracias Gracias por ese joven Y gracias por Don Elías Que ha tenido un buen acuerdo Para uno Porque uno Pues sí, uno está escaso de recursos Y mire Por falta de recursos Estamos en esta Vivienda que No la podemos recuperar Porque por falta de dinero Ni agua que tenemos De proyectos Solamente Jalada De donde se pueda ¿Cómo hace usted para Para abastecerse de agua? Ah, pues sí, a veces Vamos a A pedirles un favor A los que tienen Que les regalen Dos tambitos de agua Para beber Si quieren para beber ¿Verdad? Ya para lavar y bañar Los dice Hay Está el pozo allí Nomás Sí Y lo duro Cuando no hay agua Es cuando se enchuca Viene el invierno Y para tomar Ya lo duro Entonces hay que pedirle a Dios Que les dé un buen corazón A estas personas Que les regalen Un cacharrito de agua Porque no se puede menos Porque beber agua sucia No se puede Pedirles un favor A los que tienen agua Del proyecto Porque como nosotros No tenemos No tenemos ni servicio Nada Muy bien Doña Camila A usted le gustaría Que más personas Le pudieran apoyar Ah, pues sí Yo sí Pero como ya ve usted Que Habemos personas Que Pues sí A veces somos duros De corazón ¿Verdad? Pero sí Le voy a decir La razón ¿Verdad? Porque no hay Ningunas ayudas Pero ahorita Por lo menos Pues gracias a Dios Que Dios Les ha tocado Buenos corazones A estos muchachos Que me hacen Esta ayudita Es así que Si usted Tiene un corazón Noble Así como este joven Usted ahí puede Ceder ayudas Ahí comunicándose Con el propietario Don Elías Sánchez Del canal Nueva Visión INT Bueno En este momento Ella Doña Camila Dio permiso Para poder enfocar En la cocina Para que ustedes Se den cuenta Amigos En la forma Que ella Está viviendo Sabemos que Que muchos de nosotros Tenemos un buen techo Gracias a Dios Pero también Amigos Hay que solidarizarse Con estas personas Así como lo es Doña Camila Así que vamos a Proceder A mostrarles No es activante Que ni maíz Que hay Todo eso Se hace Comprado Cuando se puede Y cuando no Por eso a veces Yo también Me destruyo De la casa Porque no tengo No puedo menos Pues Porque hay que comprar El maíz Y tan carísimo Que si uno No tiene el piso Para comprar No se compra Sí Eso es lo duro Para uno Es difícil Es difícil Oye Sí Entonces vayan A la cocina Vayan a asomarse Bueno Bueno Ahí está Doña Camila Ya mostrando La cocinita Que ella Aquí ella Prepara Los alimentos Sabemos amigos Y se le moja Ahí Mire Doña Javier Si aquí Se moja Si el tiro De hacer una tortillita Antes que vaya a llover Porque si no Es como Calle Es como adentro Que allí En el caballete Allí pasa agua Sí Mira Hoy como Como le vuelvo A repetir No tengo Visto Para comprar Lámina De zinc De zinc Que le dicen Lucín Que es más doble Ya todo está bien picado A veces los alcaldes No le quieren ayudar Bueno Mi gente Ahí presenciamos En las condiciones De vida Que Doña Camila Vive Sabemos que Que difícil Es la vida Amigos Para una persona Así como ella Que no tiene Quien le ayude No tiene Quien vele Por ella Así que Usted que va a ver Este video Ahí esperamos Que se solidarice Ahí con Doña Camila Y pueda Mostrar ese Acto solidario Pueda usted Apoyarle Con un granito De arena Sabemos que Con lo poco Que usted aporta Ya está ayudando Al prójimo Ahí la casita Es de Es de Varas Ahí ella La No vive En buenas Condiciones A Nantes No le da miedo No le da miedo Que le caiga Ay pues Si Ahí está De una Sí Porque está Como recostada Bueno en este momento Vamos a proceder A hacer la entrega De esta Provisión Ahí gracias Gracias al joven Que se ganó La dinámica Dejo 50 Dólares Así que Acá le vamos a Hacer entrega Bueno mi gente Aquí estamos Haciendo las cosas Siempre con esa Buena honestidad Con esa Transparencia Verdad Así que Aquí viene Todo Lo de la canasta Básica Para doña Camila Para que ella Pueda Ahí Abastecerse Esto Solo le va a ayudar Para varios días Pero sabemos Que Ese joven Se lo Le cedió Lo que es Este regalo Con toda la bondad Con toda la generosidad Que él tiene Jaboncito Mire doña Camila Bueno amigos Ahí Ustedes pueden Presenciar Que acá Le hacemos Entrega Doña Camila De esta De esta Provisión Sabemos que siempre Hay personas De buen corazón Y yo sé Que muchas personas Al ver este video Se van a conmover De la situación Que doña Camila Vive Y van a poder Seguir ayudando Colaborando Si Yo me siento Alegre Por la Por la ayuda Que me están haciendo Gracias a Dios Y que Dios Lo va a bendecir Y lo va a tener Alentado Gracias Señor Jesús Y ustedes Que se han tomado La interés De venir A dejarlo Gracias a Dios Por los señores Que han tenido Buena bondad Y buen corazón Para ayudarlos Bendiciones del Señor Gracias Como fueron 50 dólares Que este joven Bueno Él se ganó Y como decidió Ahí donarle A doña A doña Camila Ya que Don Elías Dijo Esta ayuda Va a ser Para doña Camila Invertidos Acá vienen 600 lempiras Y en efectivo 600 lempiras Para doña Camila Y gracias A este joven Así que acá Con mucha transparencia Y yo sé Que ustedes ven Que siempre Hacemos las cosas Tal y como son Así que en este momento Le hacemos La entrega De 600 lempiras Ahí A doña Camila Que Dios Me lo bendiga A este muchacho Que hizo Este gesto Para uno Que tanto Que uno Lo necesita ¿Verdad? Bendiciones Gracias muchachos Que el Señor Lo tenga alentado Para que pueda Seguir adelante Luchando Y bendiciones Muchísimas gracias Bueno Muy bien Ahí teníamos Esas palabras De agradecimiento Por parte De doña Camila En este momento Yo le doy Gracias a Dios Por el muchacho Que se ha acordado De nosotros Y por los jóvenes Que andan entregando También esta Esta canasta De alimentos También que Dios Lo puede bendecir A ellos también Porque andan trabajando Y al joven Que se acordó De nosotros También que Aquí no es fácil Poder comprar Una provisión Una canasta Porque aquí estamos En un lugar Que somos pobres Pero yo le doy Gracias a Dios Y al que envió Estas cosas Y a los jóvenes Que andan trabajando Bueno amigos Así nosotros Finalizamos Este video Del día de hoy Desde acá De El Cacerío Huisco y Olar Y así que esperamos Que muchas personas Que vayan a ver Este video Continúen Apoyando Esperamos Que Dios Toque corazones Y puedan Seguir aportando Su granito De arena Para Doña Camila Así que Usted que a ver Este video Allí déjenos Su like Su comentario Y ayúdenos Allí a compartir Los videos Desea ayudar Allí puede Comunicarse Con el propietario Don Elías Sánchez Así que Saluditos Y bendiciones Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.